Cuando empiezan las clases, una de las decisiones que más preocupan a los padres es la elección del transporte escolar de sus hijos. Este será seguro, el conductor contará con todos los permisos, son solo algunas de las interrogantes que buscan aclarar los apoderados antes de subir a sus hijos a cualquier vehículo. Lo más importante que deben considerar los padres al momento de escoger es que el furgón cuente con todas las medidas de seguridad y permisos exigidos por la ley. La primera característica que se tiene que fijar en el apoderado es solicitarle al conductor que el vehículo esté inscrito en el Registro Nacional de Transporte Escolar Remunerado. Lo segundo, de acuerdo a las características técnicas de cada vehículo, el color tiene que ser amarillo. Ahora, los cinturones de seguridad de los vehículos que son del año de fabricación del año 2007 adelante, todos los asientos tienen que tener su respectivo cinturón de seguridad. Otro de los elementos que hay que tomar en cuenta al momento de elegir el transporte escolar son el cartel del techo que lo identifique como tal y en su efecto cintas reflectantes alrededor del vehículo. Según la experiencia de Francisco Inostroza, los padres se han puesto mucho más exigentes a la hora de tomar la determinación de cómo llegarán sus hijos al colegio. Son apoderados nuevos, digamos, y ellos me están solicitando la documentación del vehículo, lo que hasta el año pasado los padres no lo hacían, digamos. Así que es una muy buena medida esa que los padres también no se preocupen solamente del precio del servicio, sino también en la documentación que es muy importante. Es importante aclarar que no todos los transportes escolares deben ser amarillos. Algunos que cumplan ciertas características pueden abstenerse de esa exigencia. Los vehículos para transporte escolar que no están pintados de color amarillo se eximen de letrero a lisa y color siempre y cuando el peso bruto vehicular sea de 3.860 kilos superior. Muy poco conocimiento de la gente. La verdad que siempre preguntan que por qué el color es blanco y no es amarillo. Pero uno personalmente lo hago, mando yo una nota y invito también a los tíos para que ellos le digan a su apoderado que por qué el vehículo no es amarillo igual que los demás. Los padres que detecten alguna falencia en algún furgón escolar pueden denunciarlas en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y conocer más sobre este tema a través de la página www.mtt.cl